Este es el paso de la caída, la caída. Mueve tu hombro con la caída, la caída. Este es el paso de la caída, la caída. Mueve tu hombro con la caída, la caída. Nuevo estilo, nuevo plan, para que no bailes tú y tu man. Mueve tu hombro con la caída, la caída. Mueve tu hombro con tu plan. Para que no bailes tú con tu plan. Si, tú y tu clan. Quiero el initially que suene en el plan. Lo baila, lo parce, lo presa en la cárcel. El médico me llama todos los cuates. Mueve tu hombro con tu espada, quiero su rata. Hagan todos los frenes, la caída. La vial y los vanes, la caída. Los niños y los grandes, la caída. Los presos en la cárcel, la caída. La caída, sí, la caída La guía y los manes, la caída Los niños y los grandes, la caída Los presos en la cárcel, la caída Sí, la caída, este es el paso de la caída La caída, mueve tus hombros con la caída La caída, este es el paso de la caída ¿Pero qué les pasó? ¡Tío grampa! ¡¿Pero qué me pasó?! Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get into physical Let me hear your body talk Body talk, let me hear your body talk Let's get physical, physical ¿Pero qué me pasó? La bola se va y se va y se va y la bola se va La bola se va y se va y se va y la bola se va ¡Pero qué me pasó! Mira lo que te voy a decir Mira cómo estoy trabajando, sin guantes Sepa que cuando tú vayas en la tirolesa y la cosa No tengo ganas de decir que cae y cae, que me golpeé No es eso Este es el estilo de Peter Languila De Peter Languila, Peter Languila Este es el estilo de Peter Languila De Peter Languila, de Peter Languila Mucho roce, mucho roce, mucho roce Mucho roce, mucho roce, mucho roce Escuchemos un poco de rap Pa' que el cuerpo se lo goce ¡Pero qué me pasó! ¡Pero qué me pasó! ¡Pero qué me pasó!